que están en contra del actual gobernador regional de Junín, de Sosimo Cárdenas. Y vamos a ver los videos, aquí vamos a partir pantalla para que se puedan ver, nuestro editor, a Hans, para que puedan mostrar cómo fue esta protesta, cómo fue también que se apagó muchísimo la opinión pública, porque diferentes medios de allá, pues siempre también así como USAID inyecta dinero, allá también inyectan. Y entonces eso es lo que pasa, pero la situación en Junín nunca ha sido buena, ¿no? El grupo de Sosimo Cárdenas, cuando ha tenido oportunidad de hablar con algunos periodistas, ha comentado de que ellos siempre han luchado contra la mafia de Perú Libre, contra la de Inviserrón, que tenía todo ocupado y que era una mafia imposible de poder hacer a un lado para poder ellos ganar como ellos ganaron las elecciones. Pero claro, ahí habría que ver todas las investigaciones también que se están suscitando por ese lado. Ahora, hay un personaje que es, de alguna manera, la mano derecha de Serrón cuando estaba todavía en campaña y era su jefe de prensa. El pasado 15 de junio se supo que Serrón siempre estuvo en Junín, nunca se fue de su tierra, de la tierra que destruyó, que desfalcó, donde se llevó todo. José Eduardo Vendezú Gutara era la persona donde estaba él escondido en la casa y ahora recientemente allanaron, fueron a su casa y lo detuvieron. Ahora, hay que preguntarnos por qué lo detienen, ¿no? Porque fue arrestado el pasado 15 de junio, más o menos como a la 1 y 30 de la tarde y estuvo él, pues, implicado, siempre ha estado en el caso de los dinámicos del centro, que es un caso revelado por mí, con escuchas, con inteligencia, con seguimientos que fueron ordenados vía judicial y que se hizo todo un complot en la segunda vuelta para que esta información no saliera a la luz y para que se hiciera el allanamiento a los dinámicos del centro y se capturara a todos los involucrados después de la segunda vuelta, ¿no? Cuando la policía lo pedía y lo exigía y lo exigía porque ellos eran los que estaban haciendo toda la labor y el trabajo. Pero, ¿qué dijo el coordinador de la Fiscalía, Tello? No, hágase después de las elecciones. Claro. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que iba a afectar el voto. Por supuesto que iba a generar toda una corriente desastrosa. Y los medios que defendían a Pedro Castillo, a los socialistas y los antifujimoristas iban, por supuesto, a quedarse callados porque con eso ya no tenían algún mento posible. Eso era lo que pasaba. Pero, ¿qué ha pasado después? Después de la captura de Vendezú Gutarra hemos tenido una información relevante que vamos a darla a conocer hoy. Primero vamos a saludar a nuestros invitados que ya están con nosotros en el set. El doctor Antrofresarán. Bienvenido, doctora Antero. ¿Cómo está? Encantado de estar en tu programa. Y también con nuestra engreída dirigente que siempre admiramos porque ya viene desde los cuarteles, de los textiles de Gamarra, el Emporio Comercial, que más nos representa en América Latina a los peruanos en lo que al rubro textil se refiere. Por supuesto, Susana Saldaña está aquí con nosotros en Dime la Verdad. Bienvenida, Susana. Gracias, Claudia, por invitarme. Muy amable. Así es, porque si se trata de hablar de la realidad, Susana tiene muchísima información para hablar acerca de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que se puede hacer y de lo que, por supuesto, tampoco se está haciendo. Porque las pymes, las mipes, las mipymes ahora, incluyendo la mediana empresa, tienen muchísimo trabajo que hacer con el gobierno y con el aparato estatal. Pero más, por un lado, de crecimiento del mercado. No para estirar la mano, por supuesto. Eso no. Vamos a pasar a eso en un momento, pero la revelación de la ubicación de Vladimir Serrán que hemos estado anunciando desde el inicio del programa. Vladimir Serrán. Se dijo en un momento que estaba en Asia, después que estuvo en la hacienda San José, también en Ica, en Chincha, que estuvo también bailando el alcatraz, comiendo carapulcra, no lo sé, con nuestros hermanos afroperuanos de Chincha. Parece que le gusta muchísimo ese tipo de potaje. Seguramente, seguramente. Pero después, cuando se captura y se hallan a la casa, deben de su gutara, su jefe de prensa, se supo que ahí estuvo siempre. ¿Por qué? Porque se encontraron, se encontró ropa, se encontrón varios detalles, se entrevistaron a varias personas y revelaron esta información dentro de la investigación para encontrar a Vladimir Serrán. Hoy, hoy tenemos una información exclusiva, una información que en el momento en el que sea revelada va a tener efectos, por supuesto. Uno, el cambio de posición de ubicación de Vladimir Serrán. Dos, la alerta máxima en esta región en donde vamos a señalar donde estaría Vladimir Serrán oculto y también va a generar toda una polémica en cuanto al accionar de la policía, pero no de la policía en su totalidad. Hablemos de un grupo, de un grupo dentro de la policía que todavía no quiere cuya orden cuya orden está establecida que no se sepa la ubicación del profugo corrupto de la justicia. ¿Por qué? Porque esas son las órdenes únicamente. Hace rato con Jenny Bicatoma y con don Fernando Sillones hablábamos de por qué era importante mantener esto en silencio, por qué no podría saberse dónde está Vladimir Serrán y por qué la captura inminente de Vladimir Serrán no se daba a conocer a nivel nacional ante los medios, ante la opinión pública. Porque no convenía hacerlo, porque allí se acababa y se caían los acuerdos políticos con la bancada de Perú Libre. Claro, una vez capturado Serrán imposibilitado de chatear, de ubicar, de llamar, de mensajear, de lanzar directrices políticas, entonces allí se acabarían muchos de los acuerdos, se acabarían muchos de los lineamientos que en la bancada del Congreso y de las comisiones que tiene Perú Libre y todos los acuerdos que hace y todas las negociaciones que hace con otras bancadas, las votaciones que hacen, por ejemplo, porque votaron también, ellos también, en coordinación con Fuerza Popular para ir al congelador, llevar al congelador el proyecto de ley contra los candidatos asesinos, que imposibilitaba, si se aprobaba ese proyecto, la postulación de los sentenciados por asesinato como son el caso de Antaurumala y de Alberto Fujimori, que yo sé de paso también fue interno de una clínica, lamentablemente por una caída le enviamos los deseos de pronta recuperación. entonces, que no se sepa la ubicación de Vladimir Cerrón, que no se le capture públicamente, que no se le encarcele, que no esté tras la reja sin comunicado, es imprescindible que no sea así. La información que hemos recibido de la ubicación de Cerrón Rojas tiene que ver con la localidad de Cocachacra en Arequipa, al sur del Perú. Cocachacra es un distrito que pertenece a la provincia de Arequipa que es muy cercano a la capital, aproximadamente llegarías en media hora. La ubicación de esta casucha, de esta casa rural en esta zona, que dicho sea de paso, ya dejó de ser una zona rural para ser una zona más bien poblada, donde ya mucha gente ha comprado, que compró terrenos, que antes tenía esos terrenos rurales, hoy ya han ido construyendo sus casas y han ido poblando la zona. Y en esta zona alejada de la ciudad estaría Vladimir Cerrón Rojas acompañado de algunos agentes de inteligencia que lo trasladaron hasta allá para poder hacer una especie de paraje, para poder hacer todavía una especie de de colocarlo allí por materia de seguridad para llevarlo hacia Ayacucho y luego volver hacia la zona de Junín. Y entonces, cuando hemos recibido esta información, nos han comentado también uno de los agentes de que hay una congresista que en este momento tienen ellos bajo la lupa. ¿Por qué? Porque la congresista tiene una casa ubicada en Arequipa y la congresista, según lo que ella misma declara dentro de sus bienes, tiene un terreno rural muy cercano a esta zona de Cocachacra en Arequipa. Y es una congresista que en los últimos meses ella ha sido una activista acérrima adicta a lápiz de Perú Libre de Vladimir Cerrón y ella incluso ha tenido encuentros muy fuertes dentro del parlamento con otras bancadas defendiendo acérrimamente a este sujeto. De pronto ella se volvió socialista, se volvió castrochavista, se volvió defensora de la ideología cerronista y es la señora María Agüero. María Agüero según su propia declaración tiene un terreno en Socavaya. Socavaya es muy cerca a la zona de Cocachacra, es muy cerca. La ubicación es básicamente entre 20 a 15 minutos, no es más. Y ella precisamente estuvo hace poco, hace un par de semanas con Valdemar Cerrón en Huancayo. Se fueron al mercado porque ella y Valdemar Cerrón se fueron a conmemorar los 34 años del fallecimiento de Jaime Cerrón Palomino, el padre del prófugo corrupto de la justicia por supuesto y se fueron a hacer varias actividades de manera simultánea y allí es donde aparecieron en este mercado y los expulsaron a todos. Y esa es la información que en este momento debería activarse para los policías honestos y para que el ministro del interior el señor Santibáñez pueda también activarse y determinar que de una vez por todas la de de esto. Doctor Antero Flores Araos, ¿usted cree que el Vladimir Cerrón puede salir sin que la policía se dé cuenta? Bien difícil, bien difícil, sobre todo que deben tener bien ubicados las localizaciones en que pudiera estar Cerrón, que pueden ser varias como usted lo ha dicho. primer momento, yo vengo denunciando desde que se dictó la sentencia a nivel de segunda instancia que confirmaba la condena contra Vladimir Cerrón que tiene un pacto con Dina Boluarte para no ser capturado, es decir, aquí no hay una persecución permanente sino más bien hay un pacto que ha llevado a una división a la policía en el tiempo porque ya resulta desgastante para todas las figuras tan importantes que han liderado otras capturas con éxito y que no logren dar el resultado hasta la fecha y esto se debe Claudia a la complicidad que existe entre Vladimir Cerrón y Dina Boluarte en la comisión de una serie de delitos como el de lavado de activos que es una investigación que existe en la fiscalía donde ya ha sido incluida en el segundo nivel de la organización criminal también tiene mucha información sobre el proceso electoral de cómo se inscribió la plancha presidencial por Vladimir Cerrón en su condición de secretario general de Perú Libre y así mismo también hay mucha información que los vincula a los dos en relación a la captación del dinero para pagar la reparación civil en aquel año de la caución y que hizo que Dina Boluarte recaudara ese dinero y lo tuviera en cuenta no crees que todo este crecimiento político su iniciación porque siempre lo hemos dicho Vladimir Cerrón es su padre la señora Berta Rojas es su madre Valdemar Cerrón es su hermano su hermanastro y entonces ya sabemos el origen de ella pero no crees que esto fue su iniciación en la política y que ahora que se tuvo que enfrentar al poder se tuvo que asumir y decidir pues aquí mando yo a que gobierno yo de mi depende ahora los dos próximos años para el Perú y ahora es mi momento ¿no crees que también pudo haber eso esa ruptura? te la pregunto políticamente si no existiera la vinculación que tienen de hechos concretos en el pasado o sea la comisión de delitos que están impugnadas por la fiscalía que existen le impide a Dina Boluarte poder separarse conocemos las características de Vladimir Cerrón de intolerancia él lo pide él impone entonces yo no veo en la señora Dina Boluarte la posibilidad desde el primer momento de haber podido actuar de manera independiente que pudo haber aprovechado esta oportunidad para gobernar a favor de todos los peruanos pero lo primero que tenía que hacer es deslindar con Vladimir Cerrón y entregarlo a la acción de la justicia sin embargo no lo hizo mira cuánto tiempo yo creo que hemos cumplido el año si no me equivoco desde que ha salido esta sentencia de segunda instancia y hasta el día de hoy no se le captura cuántos ministros han pasado y todas las respuestas que dan son una burla para el país todos dicen ya estamos por encontrarlo lo cual no resulta creíble muy por el contrario como lo has venido también denunciando de manera reiterada tú que conoces tanto el caso de Vladimir Cerrón has llegado hasta su casa ya se ha arriesgado tu vida en tantas circunstancias esta información de dónde está la tienen pero creo que ya está saliendo a la luz porque ya la policía se ha dividido entre quienes no quieren verse manchados por el deshonor de encubrir a un delincuente también golpearla a ella porque saben que la única persona en el Perú que no quiere que se encuentre a Vladimir Rojas a Vladimir Cerrón Rojas es ella a quien más le conviene pero otro elemento más porque yo siempre quiero partir de la fe en las personas y de poder creer ok pero un elemento que no le conviene a ella que no le ha sumado es el hecho de que como tú bien dices el accionar político de Vladimir Cerrón tiene que ver con el comportamiento de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República directamente ¿cuál ha sido el comportamiento de la bancada? la bancada hoy está de alguna manera trabajando de la mano con la señora Diana Boluart antes vamos a partir pantalla para que se sepa con este video antes de que Valdemar Cerrón estuviera en este terreno de los límites de Huancayo para poder poner el aeropuerto en esta zona de esta región de Huancabelica donde se fueron a poner la primera piedra porque el ministro de transportes les transfirió el presupuesto o sea aquí tenemos que dejar en claro muy bien algo el aeropuerto de Huancayo bueno el aeropuerto de Junín que es el aeropuerto de Jauja los jaujinos que detestan a Vladimir Cerrón y a todo lo que se les parece tuvieron todo un problema con respecto al funcionamiento del aeropuerto pero los de Perú Libre que odian todo lo que se mueve en Junín que se opone a Cerrón lo que hicieron lo único que hicieron fue ir a poner piedras para promover la construcción de un aeropuerto en la localidad que es el límite entre Junín con Huancabelica y aquí estaba esta militante de Perú Libre agradeciendo y flameando la bandera diciendo que todo era el doctor Cerrón el doctor Cerrón entonces también hubo una orden de Dina Volvarte para que eso se ejecutara por otro lado también otra orden para que en Jauja comiencen los trabajos y el Ministerio de Transportes pueda trabajar con corpa de la mano y puedan avanzar la reestructuración de este aeropuerto que ha sido ya pues muchas veces parado no opera al 100% es una desgracia es una lágrima entonces aquí está para los corruptos que me denunciaron a mí simplemente por poner orden en los hospitales de Ica donde dicho se paso hay mucha corrupción también y que injusto que haya gente inocente presa y gente culpable libre eso es lo que estamos viendo y ese es el peor de los mundos tener a culpables libres y a inocentes presos eso es nuestro país Jenny la ubicación de la de Mirza Rón tras la pausa comercial vamos a revelar la información de inteligencia que tenemos me muere la gana Isabela si por favor lo vas a ver lo vas a ver en minutos donde estaría Vladimir Cerrón Rojas quien sería además la congresista sobre la cual han puesto la lupa agentes de inteligencia por tener vínculos políticos muy íntimos y ahora ya entendemos por qué lo defiende de manera patológica obsesiva no sé si es amor yo no sé qué es pero algo es de todas maneras Jenny la revelación de la captura de la de Mirza Rón su posible ubicación en esta ciudad del sur del Perú ¿cuál sería el impacto político? creo que le causaría una gran etapa de crisis a la presidenta Dina Boluarte porque Vladimir Cerrón no se va a quedar tranquilo creo que es indispensable conocer esa ubicación dilo por favor aunque sea para ir a buscarlo personalmente donde se encuentre ya que las autoridades no lo quieren entregar pero Dina Boluarte tiene que mostrar su talante en este momento de saber llevar adelante su gobierno aún así Vladimir Cerrón la empiece a extorsionar o la empiece a presionar porque eso está sucediendo siempre lo hizo de primer día lo hizo y es la justificación recordemos que Vladimir Cerrón es el dueño de Perú Libre y es el partido de gobierno quien llevó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte es Vladimir Cerrón es decir él se siente dueño amo y señor del Perú más que un presidente de la república pero ya este muerto apesta Vladimir Cerrón y su fuga y estar prófugo tanto tiempo ya apesta ya nos resulta sostenible creíble entonces la presidenta está acabando prácticamente su tumba para enterrarse junto con él si es que no deslinda de una vez pienso yo que este año que ha transcurrido ensombrece totalmente la lucha contra la corrupción a cargo no solo de la presidencia sino también de la policía nacional que cuando quiere como lo dijo Fernando captura y si ahora lo tienen ubicado por tanto tiempo y no han accionado va a revelar los vínculos que tiene con Dina Boloarte como una orden directa de no capturarlo de sustraerlo palabra suya haría tambalear el gobierno podría colocar los votos de vacancia a favor de los grupos que siempre han querido moverla si Claudia por supuesto que si porque si Vladimir Cerrón pierde su libertad o pierde la posibilidad de seguir operando desde la clandestinidad pierde su cuota de poder en las instituciones porque Dina Boloarte una vez que asumió el poder se reunió con Vladimir Cerrón y le respetó la cuota en el sector salud y muchos otros sectores la bancada está conviviendo con Dina Boloarte precisamente porque hay intereses económicos transferencias de dinero se están enriqueciendo del estado pero de mil formas con puestos de trabajo con servicios con consultorías con obras que se están ganando con empresas fachadas a nivel nacional entonces perder su libertad es perderlo todo porque no no va a poder tener la dirección de todo lo que está llevando a cabo yo pienso que si pondría en una grave crisis a la presidenta porque la información que tiene Vladimir Cerrón es muy grave son cómplices están siendo investigados como tal por organización criminal por lavado de activos en el ministerio público así es gracias Gine Bicatoma gracias don Favallones vamos a una pausa comercial aquí en Dime la Verdad con Cleveto y traje